Esto está mal, está mal. Siempre dices eso. Y por más que lo digo, nadie escucha. Parezco disco rayado. Bueno, ¿cuándo salimos, jefe? Sí, ¿cuándo salimos? No ustedes, yo voy. Y pongan atención, este es un rescate peligroso y yo voy a ir solo. ¡Nosotras también! No hay que temer. ¿Vos y chicos? ¿Temer? No. Miedo es lo que siento. Oye, Ryan es algo así como nuestro cachorro. No es que piense tener uno mío a estas alturas. Sí, es igual que el famoso checo... ...que dijo, hasta la... ...victoria miente. Sí, ya decía, te ayudamos, como sea. ¿Quieren venir conmigo? Hecho. Si no les importa que los casen, dicen que les disparen. ¡Estoy listo! Y otras cosas, está bien. Tengo un sueño recurrente sobre un taxidermista y un removedor de manchas. Pues tendrían que atraparnos para disecarnos y yo soy... Pero, no va a ir nadie más que yo, ¿oyeron? Claro, a ti no anda. Eres el jefe. ¿No tienes la melenora? Así sea, César. Oye, qué bien te deshiciste de los lastres. Listo. Ahora que ya se fueron, ¿cuál es el plan?